Seguimos hablando de política. La mayoría de los votantes están preocupados sobre por quién votarán en las elecciones generales del 2024. Una encuesta de NBC News muestra a Biden y Trump empatados en una hipotética contienda, los dos con el 46%. Pero el 74% de los electores están preocupados de que Biden no tenga la salud mental y física necesaria para un segundo mandato. Al 47% le preocupa la misma situación, pero con Trump que quiere regresar a la Casa Blanca. En la encuesta de NBC News, Biden tiene un 56% de desaprobación frente al 41% que lo apoya. Este mismo sondeo refleja que Trump amplía su ventaja nacional en la contienda por la nominación presidencial republicana a más de 40 puntos sobre su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Gracias. 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 Gracias.